Se busca por el hijo G Ok gente de youtube bienvenidos que estamos aquí con transportación envío de desmauers Bueno estamos aquí con el viejo launcher, nos lo gustaría también decir que estamos aquí con el viejo snapshot, nos lo gustaría realmente ni me decías como 1.rb-pre1 Y también te decías snapshot que ha usado a lejos que 1 de fauna 2016 la que ha usado este snapshot Bueno este snapshot es viejo, nos lo gustaría, estamos aquí con el viejo minecraft, nos lo gustaría también decir que salió desde 2016, nos lo gustaría que es un... Esto en un videito se trata del verdadero, del original Alex, el agente secreto El Alex, el agente secreto original y también es como el moderno a clásico Y después no vamos a poner en un jugador tosortido, vamos a poner en un jugador tosortido Y también te nimes se hace normal, así que bueno, ahí están mis mundos como pueden ver Así que voy en seco taquero, así que vamos también al clásico tosortido, al clásico... Poner en un jugador tosortido, así que bueno, crear mundo nuevo, entonces es un susto Y también te nimes, decías en el viejo snapshot Magrobus 3, también te nimes, decías como 1.rb-reload.com Y encontré un viejo... Encontré un viejo snapshot en Magrobus 3, que salió desde 2016 en Magrobus 3 Que hizo el Minecraft Corto 3 Llamado Minecraft Corto 2 Como Alex a la gente secreto Nosotros vamos a ver Que salió desde 2016 Bueno aquí tenemos aquí Al item que haya usado Nosotros vamos a ver El item que haya usado En los bloques decorativos Como pueden ver No se puede Acá no se encuentra El redstone Aquí tenemos aquí Este es el item viejo Como pueden ver El item viejo Es el UCB Charger Block La que he usado Alejo Head 1 Como pueden ver En el acero de 2016 Así que de hoy Bueno ni se con Aquí lo con el viejo Launcher No me lo gustan De mente Es como el viejo Launcher Así que bueno Vamos a poner Como Reality Vision Tenemos aquí Reality Vision El Oracle Monitor Y Smarter Watch Y también te inicia Es para el día De los inocentes No me lo gustan De mente Entonces es como Nuevos items No me lo gustan Y nuevos modos Que haya usado Bueno Este nuevo item Sabemos que Este es el item Que ya ha usado Alejo Head 1 Así que de hoy Como este item Que salió Desde 2016 No me lo gustan Que haya usado Este item Como pueden ver Para el día De los inocentes No me lo gustan Y otros Y otros nuevos modos También tiene No me lo gustan Pero eso también Pero no tenía Eso sobre todas las semanas Así que de hoy El bueno Se acuerda Que es lo para Este item No me lo gustan De mente No me lo gustan De mente No me lo gustan 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 Que se puede ponerlo Así Y la verdad Que voy a como Inspirar Es que no Me lo gustan De locos De mente Y la verdad Tení mi necesidad Para todos los cielos No haría eso Pero no daños Y la verdad Tení mi necesidad Para todos los cielos El bueno Y la verdad Tení mi necesidad Es un ruido Muy fuerte Así que Voy a bajar Volumen Porque era muy fuerte Voy a bajar Volumen Porque era muy fuerte Bueno Así que de hoy Voy a bajar Volumen Porque es muy fuerte Y por también Tení mi necesidad Que salió Este snapshot 1RB Pre-1 La mente Es que salió Desde 2016 No me lo gustan Me entiendes Como se lanzó En el año 2016 No me lo gustan Y tenemos aquí A la vieja aldea No me lo gustan Bien La vieja aldea Y el viejo Que le digo Que también Tení mi necesidad Es como el viejo Viejo especie Ya no pueden hablar Porque es la mente Así que hoy Como el aldeano Del futuro No me lo gustan Este es el vieja Snapshot Y la mente Me decías Es una vieja Snapshot Que encontré Acá en el launcher Así que En el nuevo launcher Nos me lo gustan Que también Tení mi necesidad Que le damos aquí Al nuevo item Llamado Reality Vision Nos me lo gustan Tení mi necesidad Y te quedamos aquí A una especie Que habló Como si tuviera El rativision Negrobustería Y te pueden poner Los lentes Negrobustería Y también Tenéis El nuevo item Que por la mente Es Por la mente Y se puede ver Se puede ubicar Por todo un universo De minecraft De minecraft Exactamente Y se puede ver Los anteojos Y se puede ver El mapa Como puede ver Y por la mente Si estás caminando O no Como puede ver O que estás caminando O no Y también Y también Como te metes Al agua Como puede ver Esto significa Que exactamente No tira daño Así que bueno Así que de hoy Bueno El bueno No había eso Sobre el reality Division No me lo gustan Que es el Verdadero Agente Alejo No me lo gustan Gente El verdadero Agente Alex Es un Agente Alex Original Así que de hoy Tenemos aquí El monitor No me lo gustan Este se pueden Colocarlo Las piernas Y nada más Se pueden Colocarlo Las piernas No me lo gustan Se pueden Colocarlo Las piernas Así que bueno Pero ni intención Para las curas Así que de hoy Bueno Para la cura Para el viejo Dampshot Que salió Desde 2016 Así que de hoy Como en 2016 May Crack Corto 2 La mente Se como Minecraft Corto 3 Como puede ver Disculpen No le hice Solamente Ah si Ese es el Mar Así de hoy Bueno Para el Minecraft Corto 3 En intención Para todas Semanas Así que de hoy Como el Minecraft Corto 3 Es Alex El agente Secreto Como puede ver Que salió Desde abril De 2016 Como puede ver La mente Se para el Día de los Inocentes Negros Ya que Solamente No haría Daño Así De hoy Como en seco Taquero Aquí tenemos Aquí se puede Ponerlo Acá Y este Smart Watch No sé Para qué sirve Esto Me gustaría Que se puede Poner la mano Si se puede Poner la mano Son 12 Segundos Se pueden Poner Acá En escudito Como puede ver Y se puede Poner Los anteojos Como puede ver Mientras Que se puede Ver Bien Y Por la mente Si se Te lo sirve Si Notice Saltos Now 30 Que le gustaría Y la mente Ni ceses Pues Te lo Que No Hay Que Daño Hecho La distancia Cominada Esta Un Daño Hecho Alex En el Fin De secreto ¿Qué te pasa? Yo soy Del Futuro Alex Del Futuro Vos que nos hablas? Por que no hablas? Por que no hablas? Vamos, háblame Tengo que volver Tengo que volver Bueno, si es que muy bonitas de que lo ni intención para dos semanas sino que no haría eso sobre aquí tenemos aquí al no bomb al moque también te decía es como el son vino ya como está un zombi es que yo voy a ese es el viejo de la mente este es el zombi que también tiene meses en que lleva un smartphone watch no lo gustaría y la mente ni meses más del watch no lo que usa este zombi el zombi usa smarter watch no justamente si es terceros y también lo usan los anteojos como pueden ver mientras que el zombi usa anteojos también también usa otros hombres y también que el zombi usa sus secos a sus lentes y todo eso realmente existen así las fuentes así de igual como el zombi está usando ítems pero usted que haya usado recién y también otros como el esqueleto negro gustaría mente si es para un escrito es el viejo bueno este es el que le totalmente se que haya usado este negro austria también otros que haya gustado recién otro de estos no lo gustaría mente que usa anteojos y también ha usado justamente otros que no tiene nada no lo gusta es como subir de estos y todo eso la mente necesito todo eso escriba no no haya eso sobre la que van a usar justamente no haría eso sobre el psg lo no ya me decías bueno verdaderamente no lo diréis sobre la vieja snapshot bueno otros como la mente para la vieja snapshot y también otros como el creeper negro austria spawn creeper negro usted también me interesa que bueno que el creeper justamente ha usado anteojos también dice relativision no gustaría que ha usado el último compost como el spawn enderman pero usted bien que gustaba la mente en el enderman de la mente y si es aún vamos a trajer anteojos la mente diciendo el bicho como puede ver ya que no usa y la mente dice porque es muy alto es imposiblemente por alta porque es altísimo ya que no usa porque es muy alto es posiblemente para nada así de hoy para el vieja snapshot que viene así de la mente de la mente de los inocentes de los inocentes bueno eso fue un vídeo corto así que no se es el siguiente vídeo el seco de que los eso fue un vídeo corto es un vídeo por chiquitito es un vídeo corto y no es el siguiente vídeo de de otros vídeos de otras naves o cualquiera viejos otros muchos más tan marca corto traumatizado confirmado por director bueno el director me confirmó solamente que hago vídeo y todo sobre lo que pasado en el año pasado en el 2016 ya que el 2016 y la mente dice eso han puso una snapshot y la mente si es como buen revés pre uno no sin embargo tanto estas naves o tenemente para el día de los inocentes y como el día de los inocentes no hay tanto para esto sino que el seco está quedó para el abril dos mil dieciséis no lo gusta realmente dice es como el de abril dos mil 16 y también te dices que manca corto 3 alex a la gente secreto original ni la vez entonces cuando es el agente alex original el agente secreto alex original no gustaría así que de hoy el seco está que bueno y también te dice que no se puede poner en que emoción y el espectador y ahí está bueno os ponen que en mokati y yo justamente pensé que lo hace bueno y eso es bueno así que no es el 7 videito y la mente dice que es para la vieja snapshot de minecraft y así que de hoy para la vieja es nada eso se puede poner que el 0 o obviamente estoy en su igual bueno así que de hoy como estoy en su igual ni huele más así que de hoy y bueno se corta que no para el próximo vídeo bueno así que no es el siguiente videito así que me tengo que volver al pasado no no justamente y si me voy a estar en el presente no gustaría voy a volver al presente bueno me voy al presente nos vemos y me voy al presente en el presente